Nos alegra muchísimo el que podamos tener este nuevo decreto del Ministerio de Educación en principio para aclarar muchas cosas con lo que significan los registros calificados. Creo que es de una gran importancia tener este nuevo decreto porque de verdad nos lleva a clarificar cosas en detalle de los registros, modalidades, acreditación de alta calidad y registros, combinación de modalidades, procesos de implementación de estos registros en los territorios. Tenemos una serie de aspectos que son claves realmente para poder desarrollar, ejecutar estos registros calificados en nuestras distintas regiones del país. Y de una manera especial yo creo que es un impacto importante para la calidad y la pertinencia. Colombia es un país diverso, es un país de regiones, tenemos el propósito de acercar la educación superior a estas regiones y qué bueno que este nuevo decreto nos permita hacer eso con la pertinencia y con la calidad respectiva. Creo que hemos ganado bastante allí y con este decreto se afirma mucho más este valor que estamos generando a la educación superior en Colombia. De una manera especial poder ejecutar los programas, inmediatamente tener el registro y no esperar tanto tiempo para el código SNIES, pues a mí me parece también una gran oportunidad de innovación porque finalmente entre más rápido ejecutemos un registro con su innovación mejor para que el tiempo no sea el enemigo. Así que felicitaciones al país, al Ministerio de Educación Nacional, a todos nosotros, las instituciones, porque avanzamos, avanzamos en esta construcción conjunta. Colombia potencia de la vida.